¿Qué tal queridos amigos? Nosotros somos amigos y siempre la fuerza especial, yo y su fuerza especial, queridos amigos, y pues andamos sacando una realidad por ahí, desde que la escuchamos y nos gustó y nos vamos a mandar con mucho cariño para ustedes, por ahí se llama Tonto Mi Corazón, ya lo habrán escuchado con Marco Flores o con los rayos, pero pues aquí la vamos a sacar por ustedes porque nos la pidieron y nos gustó y pues por ahí de una vez nos hallamos y vamos a mandárselas de una vez, esto dice Tonto Mi Corazón para ustedes, dice. Tonto Mi Corazón Tonto Mi Corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!